Hola Generación de Luz, Arcos de Calar, Comuna de Peyugüe, Región del Maule. Arcos de Calar es un sector con varios miradores naturales y senderos. Miren, ahí están los arcos. Es un lugar muy hermoso. Miren, ahí están los arcos. Gracias Padre por estas maravillas que nos das a conocer y darnos el honor de orar aquí. Miren, ahí están los arcos. ¡Que el sonido del chofar suene en cada lugar de nuestro hermoso Chile! Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmos 100, 5 ¡Adiós, queridos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!